¡Hola muchachos! ¿Qué tal? Yo soy Elimar. Para los que no me conocen, bienvenidos a mi canal. Me pone muy feliz y muy contenta tenerte por acá. Muchísimas gracias por darle click a este video. El día de hoy les traigo un video de perfumitos. Pero antes de comenzar con este video, no se les olvide que estamos teniendo ahora mismo un sorteo de maquillaje aquí en el canal. Les voy a dejar los premios que se van a poder ganar por aquí por la pantallita. Les voy a dejar una imagen por este lado. Todas esas cositas que ven por acá, muchachos, son las que se van a poder ganar. Y lo único que tienen que hacer para participar es estar suscritos a mi canal e ir al video que les voy a estar dejando por aquí por la pantallita. Darle like a ese video y en ese video dejarme un comentario con tu nombre, tu edad, de dónde eres y es todo. Son tres pasos muy fáciles de hacer. Ahora, como ya vieron en el título de aquí abajito, les traigo los perfumes más sexys de mujer. Estos perfumes que les voy a mostrar a continuación son los perfumes que yo considero más sexys, más sensualones, acá coquetos, seductores. Pero algo que sí quiero dejar en claro es que los perfumes que voy a mencionar en este video son perfumitos que yo elegí para este video. Los que yo considero, muchachos, que entran en esa categoría de perfumes sexys. Pero no quiere decir que estos sean así oficialmente los más sexys. Bueno, estas fragancias son así. Son como que muy sexys, seductoras, perfectas. Si te quieres ligar a tu crush o ya te lo ligaste, ya quiere contigo, pero quieres acá atraparlo, que acá en tus redes con estas fragancias lo vas a traer como imán. Estas fragancias, digamos, que roban corazones. Ninguno se va a poder resistir a tus encantos, a tu aroma. Te va a oler y va a querer todo contigo. Todo, 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 todo. No sé, pero me estoy sintiendo como Madame Sazú. Muchachos, hay que tomar en cuenta que la fragancia, el perfume, no es la cosa principal, no es la protagonista. Nosotros somos lo que brilla, lo que da luz. La fragancia simplemente es un accesorio más, es un complemento. Pero lo que más importa aquí es cómo nosotros llevamos la fragancia, cómo nosotros somos, nuestra personalidad, nuestra esencia. Todo eso es lo más importante. Ya la fragancia, como les digo, es un accesorio. Ya viene, pues ahora sí que muchísimo después. Simplemente aquí les estoy diciendo cuáles son mis fragancias. Bueno, las que yo considero sexys y que siento que son así como que muy atractivas para cualquier persona. Son fragancias que conquistan el aroma, yo considero que es algo que influye mucho cuando estamos conociendo a una persona que huela rico, que huela bien. Es como que uff, lo más. Sí, solamente quería decirles eso y ahora sí los dejo con el video. También me gustaría que me dejaran en los comentarios de aquí abajito cuáles son aquellas fragancias que ustedes consideran sexys, sensuales. Cuéntenme lo que yo estaré súper, súper emocionada de leerles. Y nada muchachos, ahora sí vamos a comenzar con este video. Quiero comenzar por una que veo así como muy para salir en una cita romántica ahora que ya vienes a Valentín. Es perfecta hasta para una historia de amor, así para cuando vas a tener una cita a ciegas, una cita romántica y comienza su historia de amor. Ya saben, esa fragancia como para recordar la primera cita que tuvieron cada vez que la hueles, te transporta a esa cita. La veo perfecta como para esas ocasiones muy especiales, como para aniversarios también. Y estoy hablando de Carolina Herrera 212 VIP Rose Extra. Ok, tiene un nombre larguísimo. Pero bueno, esta es la versión extra de Carolina Herrera. Es la versión con glitter. Esta fue edición limitada, pero si todavía la pueden conseguir, se la recomiendo un montón. Tiene una nota de cereza riquísima, deliciosa. Tiene también una nota de licor que se le siente bastante, bastante. Pero esa nota de licor se le siente más que nada como que en su fase media no se le siente tanto a la salida. A la salida se le siente más lo que es la cereza. Me voy a aplicar un poquito por este lado. Sí, es un aroma muy acerezado. También tiene almendra. Se siente bastante una almendra cajugosita, muy dulcecita. Ay, me encanta esta fragancia. Es deliciosa. Y también es ese perfume versátil que puedes utilizar no solamente para una cita romántica, sino también para cualquier ocasión, para el trabajo, para diario. Estás buscando un perfume que sea así como que muy versátil. Un perfume que huela sexy, pero que al mismo tiempo sea bastante llevadero en cualquier ocasión. Me encanta, me encanta. Es que es un aroma precioso. Me encanta esa cereza que tiene. También tiene una nota de abatonca que se le siente mucho. Y una nota de vainilla que también siento que le dan a la fragancia como que un dulzor. Pero un dulzor algo oscuro, algo misterioso. Pero al mismo tiempo es una fragancia chispeante, alegre por la nota que tiene de peonía y de almendra. A mí me encanta. Yo la amo, la adoro con todo mi corazón. Es mi versión favorita de los 212 VIP. Otro perfume que veo bastante sexy es este por acá. Este es So... No, perdón. No es So Scandal. Ay, Dios. Quiero tanto ese perfume que ya lo estoy confundiendo con este otro de acá. Pero no. Este es Scandal by Night. Y este es de Jean Paul Gaultier. Ahora, Scandal by Night es una fragancia que también es algo dulzona, pero al mismo tiempo es algo oscura. Tiene nota de miel. Tiene una miel tan preciosa. Bien hecha. O sea, está muy bien compuesta por las otras notas. Es dulce. Es una fragancia sumamente poderosa. O sea, tú te la aplicas y esto dura. Es una bomba explosiva. Así tal cual. Te la aplicas y vas aventando chispas de colores por todas partes. Es esa fragancia que también es así como que muy, muy intrigante. Como para esas ocasiones donde vas a salir con tu chico, ya tienen un tiempo saliendo. Todavía no andan. Todavía andan así como que ahí ligando y así. Pero están saliendo. Él como que quiera acá declarársete. Declarársete. Bueno, decirte que eres su novia. Como para esa cita donde ya van a ser novios y están acá como con todo el amor y el enamoramiento. A todo lo que da. Todo volumen. Es esa fragancia de enamorados. Es que es totalmente una fragancia de enamorados. Siento que también es perfecta como para un aniversario. No la veo tanto así como para, por ejemplo, una cita romántica viendo películas de Netflix. No, no, no. O sea, citas así como casuales no. Siento que es para citas más elegantes. Acá que te llevo a un restaurante súper bonito que era una sorpresa. Algo así como para ocasiones especiales, pero muy románticas. Muy acá de película, por así decirlo. Como que ese amor apasionado, salvaje. Ay, no sé. Yo me emociono, me emociono con esta fragancia. De verdad. Es que es una fragancia tan bonita que la veo muy bien para uno de esos amores apasionados, intensos. No tóxicos. No, 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 no. Cocino un amor acá bonito, pero apasionado. Muy dulce. Es como que ese dulce meloso acaramelado. Deliciosa. Yo la amo. La adoro. Es que es divina. Me encanta. O sea, es un aroma gourmand que te comes. Que te quieren comer. ¿Quieres una fragancia gourmand que te quieran comer? Te recomiendo Scandal by Night de Jean Paul Ulchelle. Aparte que el envase en el que vienen. Vean qué bonito es el diseño. Es precioso. Con unas piernitas así para arriba. Está hermoso, hermoso, hermoso. La siguiente fragancia sexy. Bueno, que yo considero sexy y que la siento un poquito más. Bueno, de hecho, para mí se podría decir que es más alegre. Es más como para una cita en picnic. Algo así. De amigos se podría decir. O sea, todavía no son novios, son amigos. No es que anden quedando, pero como que ahí se lanzan miraditas. Como que salen con otros amigos. Esos amores que, bueno, son de la infancia. Que se gustan de toda la vida, pero no se atreven a decirse que se gustan. ¿Sí me entienden? Como que es ese aroma sexy. Como que muy sexy, pero más que sexy es como coqueto. Es como que para esos momentos donde te estás echando miraditas con tu crush. Y tú también le gustas a él, así que no es tanto tu crush. O sea, podría ser como que tu amor de toda la vida, pero pues que todavía no se te declara ni tú a él. Es una fragancia un tanto así. Y estoy hablando, no les he dicho el nombre. Y yo acá toda emocionada platicando y no les he dicho ni el nombre. Pero bueno, es Burberry Hair Intense. Este aroma es tan... Oigan, yo amo esa nota de Benjui que tiene. Tiene una nota de Benjui que a nadie le gusta porque lo sienten un tanto así como que extraño el aroma. Yo lo siento así como muy de miel de abeja natural. Así tal cual. O sea, es como una cera de miel de abeja. Es delicioso. Lo amo. También tiene frutos rojos. Tiene mora, tiene jazmín. Es una fragancia muy afrutadita, pero al mismo tiempo le siento como que una nota de miel que no tiene, pero siento que se lo está dando el Benjui. Y como les digo, es una fragancia perfecta como para esas ocasiones de amores en la playa o de amores en el parque, de salidas románticas o salidas también. Pudiera ser una salida con amigos perfectamente. Digo, ahorita no se puede, pero simulando que ya se pudiera, ¿verdad? En dado caso que lleguen a ver este video el próximo año, en unos años más, todavía no sabemos cuánto va a durar esto que está pasando, pero digamos que ya se pudiera salir normal. Esta fragancia vendría súper, súper bien para esos momentos muy de amigos, muy de salir en grupito con amigos. Nada acá de amores apasionados, amores intensos. No, no, no. O sea, sí, sí se podría. Sí podría usarse una fragancia para salidas así románticas, más de tú y yo solitos y nadie más. Pero siento que hasta para carnes asadas, oigan, hasta para carnes asadas, de que te juntaste con tus amigos y ahí te ibas a encontrar al chavo que te gusta o al muchacho que te gusta, pues esta fragancia viene muy bien para esas ocasiones, como para ligar. Siento yo que para ligar está perfecta. Me encanta. Es una fragancia muy coqueta, muy bonita, muy exquisita. Así la siento yo, como una fragancia exquisita, afrutada. La siguiente fragancia de la que les quiero hablar es esta de por acá y esta es Mon Guerlain de Guerlain. Ahora, esta fragancia, muchachos, yo la siento también muy coqueta, muy sexy, pero al mismo tiempo es como femenina, es sofisticada, es elegante, es sutil, es muy, muy preciosa. Tiene nota de iris, tiene nota de vainilla, de lavanda. Y esta fragancia la veo perfecta para una cita. Yo creo que es que esta también podría ser un perfume firma. Es sexy, pero es un sexy más acá, como más así de... O sea, ¿sí me entienden? Como algo más discreto. No es una fragancia reveladora así de que llegues y estés imponiendo o que huele así a metros de distancia, no. Es una fragancia más que se queda contigo, que la llevas, pero se queda contigo, se siente, pero no demasiado, o sea, no empalaga a nadie, no hostiga a nadie, no marea a nadie. Es como más esa fragancia así íntima. Yo la siento así. Una fragancia muy íntima, perfecta para momentos íntimos. Con tu pareja, perfecta también para... Esta sí la veo así como para ir al cine a comer palomitas. Bueno, no a comer palomitas. Bueno, yo sí iría a comer palomitas. Pero bueno, para ir al cine a ver películas, pues sí, ¿a qué más se va al cine? Bueno, también a comer. Pero bueno, a lo que vayas al cine o también para noches de películas de Netflix, que pues ahorita no se puede salir, ¿verdad? Entonces, te vas con tu pareja a ver películas en Netflix, a su casa o en tu casa, donde sea, y siento que esta fragancia es así como que muy, muy cozy, muy así, confortable, muy acogedora. Es esa fragancia acogedora. Es que es una fragancia tan linda y que me encanta, me encanta. Muy chispeante también. Se siente algo dulce, algo atalcadita y algo fresca por la lavanda. Y después tenemos a Good Girl de Carolina Herrera, que es el famoso zapatito o la famosa zapatilla. Como ustedes la conozcan, vean qué botella más bonita, me encanta. Yo tengo esta que fue la primerita que salió, ahorita ya han sacado varias ediciones, pero mi favorita siempre ha sido esta. Me gustaría conocer todas las que tienen de esta misma línea de la zapatilla. Como les digo, solamente tengo esta y la verdad es que la considero una fragancia un tanto oscura también. Es como muy misteriosa. Entra como que en ese club de fragancias oscuras, misteriosas, una fragancia que tiene nota de café, tiene nota de nardos, tiene nota de almendra, abatonca, cacao. Es una fragancia que hasta la siento un tantito, pero tantito masculina. No demasiado. O sea, llega a ser más unisex, tirándole a femenino, pero digamos que tiene una pizca de masculino. Bueno, masculina. Es una fragancia poquito, poquito masculina, que siento que perfectamente la podría utilizar un hombre y no es que huela femenino. O sea, ni esposini la podría utilizar y no va a andar así como que confundiendo a la gente que lleva una fragancia femenina. ¿Por qué no? Es magnífica. Es una fragancia un tantito amaderada, también perfecta para citas románticas en un café. Un perfume también que consideraría muy misterioso. Esos perfumes que lo dejan a él con ganas de querer más, de querer seguir viéndote más días, más semanas, de querer pasar más tiempo contigo. Como que es de esos perfumes adictivos. Me recuerda mucho a la película El Diablo Viste a la Moda. No sé por qué, pero cada vez que veo este perfume, me recuerda a esa película. Y es que es un perfume también que describe totalmente esa película porque es un perfume fuerte, con carácter, arriesgado y es un aroma muy distinguido que personalmente siento que volvería loco a cualquier persona. Es así tal cual. Es muy gourmand también. Para mí es un café con leche. O sea, más café que leche. Y esto ya se los había dicho antes, pero me recuerda así como estar tomando un cafecito a la orilla de un río, algo así. O sea, como que estos cafés muy rústicos, pero no que el perfume sea rústico, sino de estas cafeterías que son más como que al aire libre, más como que en la naturaleza, como que están rodeados o están decorados más bien con un montón de naturaleza, plantitas, flores. Así tal cual. Es como estar tomando un café en esos lugares. Después tenemos a... ¡Tararán! Miren quién está aquí. ¡Uh! Alien de Mugler. O Mugler. Bueno, yo tengo la versión Thierry Mugler que al parecer he escuchado por ahí que es mejor porque es más intensa y no se siente tan jabonosa como la nueva versión. Si sienten el perfume un poco jabonoso y un poco más así como que ligero, no tan potente, no tan fuerte, es porque seguramente es la nueva versión. Yo como les digo, tengo la antigua versión. Para mí es un perfume de otro planeta, un perfume que es muy, muy difícil de encontrar uno que se le parezca. Es diferente, es raruno, se podría decir. Es como para esas citas donde quieres destacar, pero quieres al mismo tiempo que esa persona te recuerde por tu aroma. Ese perfume, como aquel por el que él te va a recordar siempre. O sea, él lo va a oler en otra parte, en una tienda, en donde sea, y tú se le vas a venir a la mente. Así totalmente. Y es que marca mucho presencia este perfumito de aquí al ser tan fuerte, tan potente, tan poderoso. Alien de Thierry Mugler lleva notas de ámbar, de madera, de jazmín. No sé si se componga de otras notas porque Fragantic solamente nos cuenta de esas tres, pero para mí es un perfume que se le siente mucho un jazmín, pero es un jazmín de otro planeta, un jazmín muy extraterrestre, muy tipo alien. Pues sí, como le dice su nombre, un alien, totalmente. Es como el olor a el universo. Es que si el universo, bueno, el universo tuviera un aroma, para mí sería este. Es un aroma precioso, muy distinto a cualquier otro aroma que yo haya olvidado antes. De hecho, este perfume sigue siendo un perfume bastante, bastante diferente del resto de mi colección de perfumes. No hay uno que se le parezca. Sería ideal como perfume firma, pero también para esas ocasiones donde quieres impactar, quieres imponer, quieres que te diferencien del resto. Después tenemos un perfumito sexy, pero este ya es más tranquilito. Sigue siendo muy dulzón. Bueno, Alien no es tan tan dulzón, pero sí tiene un poquito de dulzor. Mientras que este, que es Classic Essence de Jean Paul Ulcier, es un perfume bastante dulzón. Un perfume que se hace notar también muchísimo porque es bien potente, solamente que este ya no es tan invasivo. O sea, si se siente que lo llevas puesto, las otras personas te lo pueden sentir, pero ya no es Alien. Ya no es ese perfume que boom, o sea, abre paso. No, no, no. Este, más que abrir paso, es un perfume que también se queda contigo. Tiene muy buena estela, muy buena proyección, buena duración, pero es más un dulce, tipo caramelo, un dulce de naranja totalmente. A mí me recuerda mucho a los sabalitos de naranjas. Para los que no saben qué son sabalitos, sabalitos es como un bolis o también podría, podría entrar como que en eso, en un helado de naranja. Les voy a dejar una fotito por aquí para que se den una idea de qué son sabalitos, pero sí son como bolis o congelados de naranja. Un raspado de naranja, dejémoslo así, un raspado de naranja totalmente. Que bueno, un sabalito no es un raspado de naranja, pero es más o menos algo parecido o algo que se podría relacionar, por así decirlo. Y sí, muchachos, para mí Classic Essence es eso totalmente. De hecho, dicen que este se parece mucho a Alien Essence Absolute, que es la otra versión que sacaron de Alien, de Mugler. Solamente que esa es otra versión que les voy a dejar una fotito por aquí por si la quieren conocer. Dicen que este perfume se parece mucho a esa versión que fue de edición limitada, que ya no existe, ya... Bueno, creo que sí existe, solamente que la dejaron de fabricar, algo así tengo entendido. Es muy difícil de conseguir esa versión, pero al tener esta versión quizás me doy una idea más o menos a qué huele ese perfumito, porque como les digo, dicen que se parece mucho. Es un perfume que se siente como un panquecito también de naranja. Se le siente mucho una naranja muy jugosa, muy dulce, porque creo que también tiene crema batida. Déjenme ver si tiene crema batida, pero según yo sí tiene crema batida. Sí, tiene crema batida, tiene vainilla, tiene benjui, tiene también flor de azar, jazmín, pero lo que más yo le siento es, bueno, también la vainilla junto con la naranja. Acá va a ser una naranja como muy, muy amielada, se podría decir, y junto con la crema batida le dan este toque como un poquito más gourmand. Es muy delicioso el aroma. Este lo veo más como para esas ocasiones donde vas a salir con tu pareja o bueno, no tu pareja, digamos que andan ahí como que quedando, andan saliendo, apenas andan así como que los primeros coqueteos, los primeros pues acá mensajitos enviándose, se están conociendo, tienen poquito, algún mes o dos meses en conocerse. Y este perfume no lo veo tanto así como para una primera cita, pero sí lo veo más para cuando ya conoces un poquito más a la persona, pero todavía no andan. Como que apenas estás conquistándolo y bueno, él también conquistándote a ti. Apenas los dos se andan conociendo. Una fragancia muy, muy pispireta. La verdad es que a mí este aroma me parece un aroma muy pispireto, muy alegre, muy de caramelito, andante totalmente. Y por último, si están buscando un aroma sexy, pero algo más maduro, pero que al mismo tiempo no sea demasiado, demasiado maduro, o sea, como más medio maduro, pero que sea elegante, sofisticado, que tenga presencia. Chalimar Soufflé Intense de Guerlain. Esta fragancia es una fragancia muy, muy llamativa, ¿saben? O sea, es llamativa, pero no es una fragancia que digas tú, ok, esta persona quiere llamar la atención. No, 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 no. O sea, no es una fragancia como que se vea que quieres llamar la atención. No, o sea, tú llamas la atención porque pues ya eres tú, o sea, es tu personalidad, es tu presencia, pero sin esfuerzo por llamar la atención. O sea, tu esencia ya es así. Es como que llegas y iluminas el mundo, el lugar a donde vayas lo iluminas. Es así tal cual esta fragancia. Es una fragancia que tú te pones, es elegancia, es sofisticación, es alegría, es luz, pero al mismo tiempo tiene como que este lado oscuro. O sea, es como una fragancia dual. Algo así la describiría yo porque a pesar de que es una fragancia dulcecita, tiene por cierto nota de vainilla y nota de limón lo que le van a dar a la fragancia un toque, algo así como oscuro por esa vainilla que es una vainilla muy típica de Guerlain que es esta vainilla más sofisticada, más oscura, más amaderada con esta frescura, esta chispa de limón. Así que digamos que tiene como que esa dualidad de que es una fragancia también que impone que llegas a un lugar y todo el mundo voltea a verte. Es muy sexy, es atrevida, es arriesgada, la siento algo arriesgada. De hecho, Alien también lo siente un perfume algo arriesgadito, Chalimar Souffle Intense. Lo siento más un perfume que es arriesgado pero que al mismo tiempo no intimida. O sea, no llega a ser un perfume que abrume a la gente, no, no, no. O sea, no intimida, tiene una estela muy bonita, se deja sentir pero nada de invasivo. Lo veo más como para salidas en grupo, con amigos, para cuando ya tienes algo de tiempo con tu novio, ya llevan algunos dos, tres años y van a salir con amigos en parejas, perfectamente lo veo así. Si pudiera describir este aroma en una sola palabra sería lujo y sofisticación. Totalmente, muchachos, es que es tal cual, es el lujo y sofisticación adentro de una botellita. Dinero, money, money, money. Y pues nada muchachos, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado mucho, no se les olvide decirme en los comentarios de aquí abajito cuáles son aquellas fragancias que ustedes consideran sexys, me encantaría saber, eso ha sido todo, nos vemos muy prontito por aquí, por estos rumbos en un próximo video. Bye, mua. Gracias.